Música Una gran carrera hoy aquí en el desafío real, camino real Si, una carrera muy linda, es una carrera rápida, muy rápida Y dentro de esas características, ¿cómo lo desarrollaste la carrera? Y me sentí bastante bien, vine con mucho miedo pensando que no la iba a terminar Porque, bueno, me acabo de levantar el jueves de la cama Ando con algunos problemitas de salud, pero bueno, nada grave Pero sí me retrasó un poquito el rendimiento arriba de la bici Y hoy tenía mucho miedo de no terminarla Pero bueno, cuando largue, la mente en blanco, dije, a darle para adelante hasta donde pueda La adrenalina puede más, ¿no? Sí, puede más Y eso hace superar algunas contingencias Sí, tal cual Pero esta es una carrera tradicional, competitiva, muy trabada Es difícil esta carrera Sí, es una carrera muy rápida Lo bueno que hubo en esta carrera es que no hubo tantos colchones de arena Como en otros años Sí, bastantes serruchos, pero bueno Rápida, muy rápida ¿Cuándo es tu próxima competencia? Bueno, la próxima es el argentino de la falda Espero poder, aunque sea me conformo con terminarla Porque bueno, ando con algunas dificultades, pero nada Solo quiero largar y poder terminarla El resultado de esa carrera es como que no importa Es un campeonato argentino Sí Pero bueno Me hubiera gustado estar un poquito mejor Pero bueno, las condiciones se dieron así este año Estaremos viendo entonces en la falda siempre con la gente de Fanbikes Sí, tal cual Fanbikes, gracias por toda la ayuda que me da en todo momento Fanbikes, tienda multimarca Oxea, Sars, Benzo Repuestos, accesorios, indumentaria, mantenimiento Agustín Garzón 2607 y recta Martinoli 5786 arroba fanbikes.ok